El proyecto musical de Westcall, es que hágale ¿Otro acá viene ahí? Como diría Westcall No papi, el estudio pues lleno de viejitas Me hace mucha gracia que a las hembras le llame vieja Tú tienes ego y yo no Pero si un día te como nadie se tiene que enterar A mí me encanta ese tema, güey Nadie me va a ver salir, nadie me va a ver entrar No, yo no entiendo qué somos Pa' hacerte gemir en tono Y ese es fulano de tal Mándalo pa'l carajo que él no te va a reclamar Soltera, quiero que estés No, es que ya cuando el tema tenga 5 millones en Spotify Tan rápido es porque el tema está volando Las vayas muy colombianas también te digo él Na, 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 na O sea, eso es muy propio del sonido colombiano, ¿sabes? ¿Sabes qué hay que hacer? Real Hay que háselo mañana Bueno, mañana, mañana, ¿qué es que tengo que hacer? Ah, bueno, mañana estoy con el Andy, mañana no Pero lo tenemos que hacer esta semana Pa' no bajarle Hay que hacer algo en la comunidad ¿Sí me entiende? Pa' tirar caja a nosotros Algún hijo de puta mierda de reel de TikTok Chimba pa' tirar caja Uy, pa' Tras de que tiramos caja A ver Nosotros mismos volamos eso Espero y verá Como una identidad nacional muy potente O sea, quiero decir Intro muy bien Rompe muy bien Vamos a ver cómo se dice Tiene 4.8 Tiene 4.8 millones ya, eh 4.8 millones en Spotify Con el corte bro Muy, muy dinámico este corte Es que Blen no es cualquiera A ver, es rolón, eh Es rolón Es rolón Esta toma está muy guapa Ese ojo de pez así, 360 De momento Lo único que puedo reprochar Si tal como crítica constructiva Es el clip Al final el clip no deja de ser un estudio Con un montón de jambas Que además visten mucho el clip Porque las mujeres hacen mucho en un clip Más si están preciosas Siempre va a ser en el estudio todo No sé si lo va a hacer así, eh Siempre en un estudio Siempre va a ser en el estudio todo Eso para que lo sepas Sino que el estudio se va a adaptar a muchas cosas Al ser la primera Es que, bro Uno nunca puede empezar con todo el fuego activo Si me entiende Ah, listo, par La cosa es sorprenderlos cada vez más Pero sí que podría Teniendo este buen sonido Teniendo grandes artigas Al ser una parte Se ha borrado también Está muy huejuta Está demorada, mi amor Si sabes La rompió, bro Ya a los de ayer Se les contactó Para entregarles las gorras Ah, bueno Pillen pues lo que pasó ¿Se acuerdan que nosotros Yo iba a regalar unas gorritas Ah, la gente no sabe Yo regalé unas gorritas en Strip Que es mi canal Donde yo transmito en Twitch Una vez a la semana Eso es algo muy underground Muy privado que tengo pues Y yo transmito ahí de vez en cuando ¿Y mi gorra? Un canal en Twitch Y ganaron tres personas la gorra A los dos primeros que ganaron Se les entregó la gorra Pues ya se les contactó toda la vuelta Ya van a subir la historia apenas les llegue Y ya faltó uno Que le eliminaron la cuenta en YouTube Algunos se la hackeó Lo reportaron Y se la eliminó Entonces no le pude contactar Oye, ¿y mi moto? Entonces eso ya hay cosas Que ya que puede hacer O sea, no salía en el canal ¿Motos? ¿Motos? Tema, tema Ahí no he metido el corte ahora Ahora sí Ese está bueno Ese está bueno A Marquez al final O sea, el sonido es increíble La pro del beat 10 de 10 Pero yo me esperaba Un par de barras de Old West Coast Bro Ya que le metes freestyle También que le metas Un par de barritas ahí Con un poquito de túnel El día que yo salgo Salgo muy bestial El día que yo salgo Lo voy a salir tirando A todo el mundo De una De una A todo el mundo Hasta la Barbie colombiana Le va a caer chispotear algo No les digo todas A todo el mundo Le va a caer Un higueputa pedazo De esquirla Bueno, vamos a ¿A quién más? Yo quiero a alguien O sea, que ustedes me digan Alguien de la comunidad Ya, como pasar también Alguien Ey, mi moto Y mi moto Ah, mira Se escucha el remplic Este señor Qué duro ¿Dónde está mi llamada? No, pues hágale Mándela para España, papi Que acá estamos necesitados ¿Sí me entiende o no? Pues hágale Es que una parce No todos tenemos Contratos con Kik Sí me entiende Qué duro, ¿no? Qué duro ¿Qué decía el chat? ¿Le ha molado la vaina o qué? Supongo que se lo han hecho llegar O es que es algo posicionado No dijo nada malo Esa es la idea Sigan pues el canal Bueno, pues se lo llevan Solo Kauweskol Luego te paso a la dirección de mi moto Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao